Hola queridos amigos, bueno ya estamos en los camerinos del Teatro Campasallera en San Boy. Bueno, todo preparado, la ropita, os enseño un poquito por aquí adentro, preparados para salir a escenario. Seguidme, silencio. Seguidme, silencio. Rocío, ay mi Rocío, manocito de caballito, florecío, de pensar en tu fe, voy a perder el sentido, porque te quiero aquí, vía, toma dieta de río, Rocío, ay mi Rocío. Os tengo por aquí, ¿bien? Vamos, hoy está lo que me he pensado, ¿eh? Amante de abrimadio, morena de mi vacío, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me canto y en todos los centros, me canto de ver de aquí, me corre de adentro, todo de manos de a ti. Y aprendiendo las demoras, y aprendiendo las letrías, y hay de qué, 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 hay de qué. Por aquí siempre pasamos, aquí he escribido el piso, ¿eh?